Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo Si te podría encontrar, yo pagaría por eso, que me pongan cualquier precio, para que sepan que es cierto Esta locura que siento por ti, por mirarte de lejos, porque tú no me permites un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón, me viviría sufriendo, me metería sin permiso, dentro de tu pensamiento ¡Eso! ¡Eso! Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo Que te podría encontrar, yo pagaría por eso, que me pongan cualquier precio, para que sepan que es cierto Esta locura que siento por ti, por mirarte de lejos, porque tú no me permites un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón, me viviría sufriendo, me metería sin permiso, dentro de tu pensamiento ¡Eso! 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 Esta locura que siento por ti, por mirarte de lejos, porque tú no me permites un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón viviría sufriendo Me metería sin permiso dentro de tu pensamiento Gracias por ver el video